Ya regresamos aquí a Zona Franca y bueno, comenzamos con la mesa de Zona de Juego, aquí en la revista de La Una. Mi nombre es Omar Morales, el día de hoy está conmigo Javier Bravo y Luis Castañeda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Omar. Javier, buenas tardes. Bienvenidos, Javier. Luis, pues continuamos con el análisis al respecto de la participación de la delegación mexicana en esos momentos que participa en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Continúa esa seguidilla de malos resultados que han ocasionado que hasta el momento el medallero de México continúe pues en ceros, en blanco, exactamente. Todavía no cae ninguna medalla, continúan las participaciones, pues Alberto Álvarez, el saltador triple, acaba de pasar a la final, están las nadoras, bueno, nado sincronizado, Karen Machach y Luria Diosdado ya también están en la final. Algunas posibilidades de medalla, sin embargo, bueno, pues todavía no llega, ¿no? Pasan los días, ya nada más restan esta semana, el domingo se acaba con la última prueba, la prueba del maratón en donde participará Daniel Vargas, el onés. Y bueno, pues la verdad es que pues quedan pocas posibilidades para que haya medalla de parte de la delegación mexicana. Así es, tristemente aquellas posibilidades que nos hacían pensar en que había algún metal, pues han ido terminando y culminando su participación sin ningún éxito y sin ninguna medalla dentro de esta clasificación de la delegación mexicana. Tristemente pasan los días y seguimos esperanzados a que sea algún esfuerzo individual que nos permita de esta manera llegar al primer metal dentro del medallero. Y bueno, pues me parece que esta puede ser una semana crucial para marcar o una de las más desastrosas participaciones de la delegación mexicana desde la década de los 28, de los 30, o tener una de las mejores cierres en lo que pueden ser los Juegos Olímpicos. A mí me parece que la tendencia nos indica que va a ser la primera opción, ¿no? Sí, ya sería demasiado ilusorio e irrisorio pensar que se va a tener un cierre espectacular. La verdad es que es algo que tiene muchísimas motivaciones, tiene una raíz. Yo creo que como nunca antes se ha empezado a observar, anteriormente yo recuerdo, por ejemplo, aquella regañiza histórica que le puso José Ramón Fernández a Nelson Vargas después de CINI 2000, donde más bien ahí fue la poca protección y el poco apoyo que se le dio a la delegación frente a los jueces, frente al Comité Olímpico Internacional, frente a diferentes circunstancias que afectaban de manera externa. En esta ocasión, como en ningún otro momento, como quizás, incluso, vamos, yo creo que el Barcelona 92, cuando solamente se consigue la medalla de plata de Carlos Mercenario, unos 50 kilómetros de marcha, todavía en ese momento, quizás pueden ser las condiciones políticas, los medios de comunicación que había en ese momento, no hubo un juicio, como en esta ocasión, prácticamente a una semana de haber arrancado los Juegos sobre el titular de la CONADE. Tampoco lo hubo en Atlanta 96, cuando se gana la medalla de bronce con Bernardo Segura. Lo hubo en CINI 2000, pero con una tesitura completamente distinta. En esta ocasión, por primera vez, estamos observando los pocos resultados y una actuación negligente de nuestras autoridades ya, digamos, arrancada la fase olímpica. Estamos prácticamente por terminar una semana y ya sabemos qué fue lo que se hizo mal. Y ya sabemos también cómo asimila su cargo el propio titular de la CONADE, Alfredo Castillo. Así es, ya lo habías comentado la semana pasada, Javier, pues la situación de Alfredo Castillo, ¿no? Pues esa mala decisión. En primera instancia, pues desde el origen, ¿no? El error de nombrarlo él dentro de, siendo del área de seguridad, nombrarlo al frente del deporte mexicano. Y después, la incapacidad de poderse rodear de personas allegadas al deporte con conocimientos en esta área y por el contrario decidió acercarse a personas de su confianza, pero por supuesto también dentro del gremio de la seguridad, ¿no? En esta área que él se había desempeñado, pues con anterioridad. Y bueno, pues esto ocasionado, ¿no? Me parece remarcar lo que habías comentado la semana pasada, Javier, del caso de este director que estaba con Bernardo de la Garza, de alto rendimiento, se me escapó ahorita. ¿Bernardo de la Garza? El que estaba, no, pero en el alto rendimiento. Ah, correcto. Ahorita se me... Vladimir. Vladimir, Vladimir, exactamente. Que bueno, fue uno de los personajes que fueron clave para que, pues, precisamente el deporte de alto rendimiento de México surtiera efecto, se consiguieran esas medallas. Y se vio parte del proceso en Londres 2012 con esas tres medallas de plata y tres medallas de bronce, quitando el oro del fútbol, que bueno, entendemos que se maneja de manera externa al deporte. Vladimir Ortiz. Vladimir Ortiz. Y que bueno, pues ahora, pues, está una licenciada encargada de, pues, que estuvo también con Alfredo Castillo. También de formación policial. Y que bueno, pues, no ha podido, no ha podido... Annalia Ramírez, Ortega. Annalia Ramírez. No ha podido, pues, darle ese realce o mantener ese desarrollo. Se cortó de tajo el proceso con Alfredo Castillo. Y bueno, pues, esto le ha pegado de sobremanera al deporte mexicano. Y qué triste que ahora tengamos que hablar de grillas y de quién tiene la culpa y de quién, dónde está la bolita. Cuando tendremos que estar hablando de medallas o de participaciones destacadas o como le querramos llamar. Pero es muy triste escuchar a Alfredo Castillo declarar que bueno, pues, sí lleva a su novia, pero la lleva con sus viáticos pagados. O que sí va con la delegación mexicana y está acreditada. Y luego escuchar a Ida Román diciendo, pues, qué triste que vaya la novia de Alfredo Castillo y no vaya un médico o un fisioterapeuta. Me parece que nos habla del contexto de la realidad que se está viviendo al interior del deporte mexicano. No es un asunto menor este tipo de declaraciones. Pero ¿sabes qué? Que aparte, Ida Román toca un punto medular. Y yo creo que lo hace con mucho conocimiento de causa. Ida Román no es una improvisada, sabe lidiar perfectamente con federativos, con la Comisión Nacional del Deporte, con la burocracia sobre todo. Porque tiene que ver en dos vías concretas. Y lo platicábamos la semana pasada con Luis Omar. La CONADE abandonó dos aspectos que son fundamentales. Y que habla de la visión que tiene Alfredo Castillo al decir, somos una agencia de viajes. Sí son una agencia de viajes porque lo han permitido que así sea. Y entonces él abandona dos cosas. Una, la que es la fiscalización. Si él está acusando que las federaciones están gastándose el dinero de manera injustificada, que están prácticamente succionando los recursos que tiene la Comisión Nacional del Deporte. Bueno, pues entonces tienes un director administrativo que se encarga de hacer ese seguimiento. No de cerrar la llave a bocajarro cuando tienes ocho meses para entrar a las Olimpiadas. No puedes hacer eso. Y la otra parte que es la que tocaba Luis Omar, que es el seguimiento que tiene que hacer la CONADE en lo deportivo del trabajo que hacen las federaciones. Si tú le estás dando un recurso para que sean atendidos en medicina del deporte a cada uno de los competidores, entonces el director de alto rendimiento tiene que estar velando porque las federaciones hagan eso. Hacer un seguimiento médico y físico-terapéutico de cada uno de los deportistas. Si la CONADE está metiendo también recursos para el apoyo nutrimental, la dirección de alto rendimiento tendrá que estar fijándose en esto. Que la federación no cuenta con un metodólogo, bueno, la CONADE tiene un metodólogo de su servicio. Estos modelos se replican a nivel federal. No pueden decir que es una agencia de viajes cuando es un modelo que se replica a nivel estatal con los institutos del deporte. Entonces se sacude la responsabilidad de una manera impresionante y esto nos devela ya las causas del por qué en este momento estamos en ceros y por qué. Muy seguramente cerremos la Olimpiada en ceros. Es lo más probable que se mantenga ese casillado en cero. Oro, plata y bronce, por supuesto. Y bueno, pues sin duda alguna pasará a la historia, también coincido, pasará a la historia como los peores Juegos Olímpicos de México desde 1928 cuando tampoco hubo cosecha de medallas. Desde entonces, por lo menos cada ocasión que México, por supuesto, había participado, por lo menos una de bronce. Ahora, bueno, parece que ni siquiera eso. Las posibilidades todavía existen. Insistimos, está Alberto Álvarez en la final de salto triple. Están Karen Machás y Nuria Diosdado en la final de Nado Sincronizado. Todavía en estos momentos está compitiendo Rommel Pacheco en el trampolín de tres metros. Y bueno, pues se continúan todavía un par de boxeadores. En esta semana también entran participación. Sobre todo, me parece, la única esperanza de medalla que queda, única esperanza real o a que al menos se tenía presupuestada o pronosticada, que es María Espinosa en la disciplina de taekwondo. De ahí en más, el resto, me parece, pues con pocas o nulas posibilidades, considero, de que se consiga una medalla. Así que bueno, pues ya las cartas fuertes ya se pusieron en la mesa. México no pudo ganar nada. Y bueno, pues ahora las posibilidades, insisto, ya son pues muy, muy, muy pocas. Ya me están regañando aquí en redes. Me comentan que no sea tan duro, que no se pueden pronosticar cero medallas. Me parece a mí que puedo pronosticar cero medallas. Quizás sí, es un exceso. A lo mejor si hablamos de casos específicos con María Espinosa. María Espinosa me parece que es una posibilidad abierta de medalla. Pero no nos engañemos. Yo creo que eso es lo importante de esto. No nos engañemos por el éxito individual, individual que tienen muchos de los deportistas mexicanos. No es casualidad que México no pueda obtener medallas, medallas en deportes de conjunto. ¿Por qué? Porque los deportes de conjunto es donde se requiere mayor seguimiento y valoración. Y es precisamente lo que no tenemos. Y más allá de los mexicanos, los que deben estar cruzando los dedos y los pies y todo lo que puedan cruzar por tener una medalla, deben ser los propios titulares del deporte en nuestro país. Porque si no se consigue ninguna medalla va a ser un auténtico papelón y los únicos responsables y los primeros van a ser ellos. Porque el deportista me parece sin duda alguna, lo declaraba Ida Román, no se puede pensar en un proceso olímpico de cuatro años con diez meses previos de preparación. Así no se puede competir contra gigantes del mundo que tienen toda una infraestructura y toda una logística pensada para dar resultados. Que es lo único que se le pide a los deportistas, dar resultados. Tristemente ya se estarán repartiendo culpas. Si es que se confirma este papelón que hasta el momento me parece hay que llamarle así porque no tenemos ninguna medalla. Así es. Y bueno, en la actualidad ahora vamos a enfocarnos un poquito a los deportistas guanajuatenses. En primera instancia Jorge Quiñones en la disciplina de voleibol, quien bueno, pues ya terminó su participación. Por un lado, de manera colectiva, por supuesto, se sabía que iba a ser una participación complicada. México perdió sus cinco partidos que disputó. Únicamente le pudo ganar un set a Brasil. En lo personal, creo que de manera colectiva podemos hablar de una participación aceptable. No buena, por supuesto, porque bueno, pues se pierden todos los partidos. Pero aceptable desde el punto de vista que bueno, pues realmente México se compitió contra países que tienen muy desarrollado este deporte. México realmente apenas podemos decirle que hay que darle gracias a Dios de que existe un representativo mexicano de esta disciplina. En femenil no existe. Y bueno, ya hablando en específico del tema de Jorge Quiñones de Leonés, creo que más allá de que bueno, pues cierra, por así decirlo, todavía no sabemos si continuará Jorge Quiñones en el representativo mexicano, pero por lo menos pues cierra un ciclo al competir en la única, el único certamen que le faltaba. No tuvo la participación deseada Jorge Quiñones, jugó muy poco, pero bueno, pues se queda, termina, insisto, ese ciclo Jorge Quiñones con la última prueba que le faltaba. Y bueno, pues a final de cuentas sirve por supuesto como una gran experiencia esta participación en Juegos Olímpicos. No, se haya finalmente la altura que tiene Jorge Quiñones en el deporte local. Cierra como la figura que es participando en la máxima justa deportiva del mundo y dejando ese precedente de haber regresado con la selección mexicana en los Juegos Olímpicos. Es un aporte que no se puede dejar de lado cuando tienes a alguien que se entrega prácticamente de tiempo completo a un deporte que muchas veces va a ser ingrato. Y pues bueno, los que vivimos en León, pues quizá podamos todavía tener la posibilidad de seguirlo viendo en el equipo de Virtus donde milita actualmente y que además es pues también una potencia en la naciente Liga Nacional. Y sin duda alguna el momento culmen a mí me parece de este seleccionado de voleibol, pues es regresar justamente a este deporte otra vez a los Juegos Olímpicos, volverlo a poner en el mapa, ya lo platicábamos la semana pasada, y ese va a ser uno de los legados que Jorge le pueda dejar a las próximas generaciones. Ahí está la vara para que ustedes la alcancen o la superen. Me parece a mí que no es asunto menor lo de Jorge Quiñones y enhorabuena por haber terminado con esta seriecita en el pastel a una carrera, me parece tan llena de éxitos. Ahora es turno de que pues justamente estos deportistas continúen con el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, Iván Contreras, que ahora fungió como auxiliar de Jorge Sair, pues sería interesante también ver a varios de estos deportistas, no nada más en el plano deportivo, sino también en el plano administrativo para evitar que, bueno, pues haya tantas complicaciones como existen en la actualidad, ¿no? De vicisitudes, diferentes complicaciones que tengan que sufrir los deportistas, ellos que lo sufrieron y que, bueno, pues ahora velen por los intereses de las nuevas generaciones que vienen empujando para que no sean ellos los que sufran estas circunstancias. Y bueno, hablando del otro deportista guanajuatense, Ignacio Prado, que en esos momentos todavía está compitiendo en la prueba de Omnium en ciclismo de pista. Son seis pruebas en este Omnium. Nacho ya disputó cuatro, tres el día de ayer, una más hoy y cumplirá estas seis pruebas con las dos que restan en unos instantes más. O sea, las dos ya debió haber, sí, hace unos instantes corrió la otra y más tarde, cerca de las cinco de la tarde correrá la última prueba. Nacho Prado, que lamentablemente no le ha ido bien en esta prueba, de 18 competidores, el belga ya abandonó. Nacho Prado ubica el lugar número 17, es decir, el último de los que quedan en competencia, empatado con el suizo. Sin embargo, pues se me parece que Nacho, pues está aprovechando al máximo esta experiencia, codeándose de nueva cuenta con los grandes. Y bueno, pues será cuestión de que Nacho aproveche, insisto, esta experiencia para que, bueno, pues dentro de cuatro años ahora sí pueda competir de mejor manera. Ahora es complicado exigirle de más también, por supuesto, a un joven de 21 años en una disciplina en la que, pues no es, digamos, todavía es novato. Hace dos años Nacho participaba en ciclismo de ruta. Aquí en Guanajuato no hay un lugar específico en donde pueda entrenar, no hay un velódromo, tiene que irse a Aguascalientes o México. Se tuvo que ir a Suiza también para poder entrenar para estos Juegos Olímpicos y que, bueno, pues me parece que la experiencia ahí está y tendrá que perfeccionarlo en estos siguientes cuatro años para el siguiente proceso olímpico. Y pues bueno, y sobre todo que lo que logre calificar y que la Federación Mexicana lo coloque en las competencias en las que él se ha abierto paso y con las que finalmente ha sumado muchísimos éxitos. Esta prueba en conjunto le va a ayudar mucho a su formación. Creo que eso es algo positivo que puede él sacar. El de participar en Ovnium, pues prácticamente te empapa de la competencia y de la calidad que tienen en las diferentes modalidades del ciclismo de pista. Pero en su especialidad, en la competencia que lo vio nacer, digamos ya a nivel internacional, cuando gana esta competencia, ¿es el Campeonato del Mundo? Sí, fue Copa del Mundo. Esa Copa del Mundo yo creo que debió haber sido un referente para que la Federación entendiera dónde debe de colocar a Nacho Prado y dónde le va a sumar esas medallas. Pero no participa ahí. Participa en el lugar que él consiguió para el representativo nacional y de esta manera, pues bueno, de alguna manera beneficia, digamos, en lo general al ciclismo mexicano. Pero él en lo particular, pues se margina automáticamente de una posibilidad de medalla. Porque yo creo que estoy convencido de que ahí era una posibilidad de medalla si hubiera participado en la especialidad. Sí, en el entendido Nacho ganó la plata en el Scratch en la Copa del Mundo en Londres el año pasado. Pero ahorita está compitiendo en el Omnium. En el Omnium conllevan seis competencias. Es el Scratch, es la persecución individual, es la eliminación, es la vuelta lanzada, es la cronometrada y se me escapó una. Y que Nacho Prado sea también uno de esos puntitos donde hay que decir, aquí hay talento, aquí hay posibilidades reales de medalla y hay que tener un proceso completo de cuatro años para poder pensar en que es una carrera muy joven ciertamente la de Nacho, pero que sin duda alguna trabajándola con el talento que él tiene y arropándolo y dándole todo el apoyo necesario, me parece que puede ser también uno de los máximos exponentes. Lo demostró con este campeonato del mundo, no es asunto menor también para Nacho. Y ojalá que, repito, vengan los apoyos y venga este seguimiento del que hablamos para poder hablar, por qué no, de Nacho en los siguientes Jogos Olímpicos como una posibilidad real de medalla. Así es, la persecución individual era la que me faltaba. Y es que realmente, conociendo Nacho Prado se está enfrentando a grandes exponentes del ciclismo de pista. Mark Cavendish, el británico, que también vivió este paso de la ruta al ciclismo de pista, pero bueno, en Europa con condiciones necesarias para poder entrenar. Cavendish disputó varios tours de Francia y ahora, bueno, pues es uno de los, por lo menos, favoritos de llevarse alguna medalla en esta prueba de Omnium. También está el danés Laus Hansen, que ya rompió un récord olímpico, en específico en la prueba de persecución individual, en esta misma prueba. Le había ido de la mejor manera a las dos primeras pruebas, sin embargo, en la eliminación no le fue nada bien, fue el primer eliminado y eso le costó varias posiciones, pero todavía tiene posibilidades de alcanzar medalla. Y, por supuesto, el italiano Elia Viviani y el francés Thomas Boudet, quienes son los que en estos momentos están al frente de la clasificación. Insisto, más tarde Nacho Prado termina su participación en la prueba de Omnium y, bueno, pues ojalá termine de la mejor manera esta prueba y que, sin duda alguna, le servirá de sobremanera en cuanto a la experiencia que resume Leonesa en las próximas competencias. Por lo pronto, vamos a ir a una pausa y regresamos con más aquí a Revista de la O.